Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un departamento de lujo en la zona de Recoleta. Esta propiedad, ideal para cuatro personas que deciden visitar la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un amplio y cómodo living donde usted podrá descansarlo en un largo recorrido por Buenos Aires. A su vez, tiene un comedor con una mesa equipada con ocho sillas, ideal para recibir visitas durante su estadía. El dormitorio principal con cama matrimonial y un pequeño vestidor donde usted podrá guardar sus pertenencias. A su vez, tiene baño en suite, el segundo dormitorio con dos camas, ideal para los niños. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, a su vez también incluye lavarropas. Baño completo con ducha y bañera y un pequeño toalete. Los mismos incluyen las toallas para el periodo de alojamiento. Una gran característica de esta propiedad es el balcón terraza. El mismo tiene parrilla, la cual usted podrá utilizar durante su estadía. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros y le invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojargentina.com. Muchas gracias.